recogida la pelota que me lanza mi amigo josé manuel valenzuela yo voy a seguir la cadena cantando un paso doble de andaluces de jaén la comparsa de los más hará del puerto del año 90 y decía así dicen que no es andaluza y lleva puesta esa cruz por qué clavarle esa espina si corren sus venas sangre pura de andaluz pregúntale al santo ronro si no se siente andaluz o pregúntale al minero si es que la taranta no es también del sur vive en alfombrado olivo vive en minas de carbón en calerfajara y lentico viven penando sur sin razón calla y no miras nunca que ese castellano que no no tengo el habla ni acento en valor calla y no me sentí que a la blanca y verde la quiero y la siento lo mismo que tú sierra de cazola madre de tu río dile que en su recorrido hasta llegar a san lupa mando mis recuerdos míos dile que los quiero como hermano si me falta gracia que me den nunca se avergüencen de esa tierra que es hermana y que se llama bueno y ahora a mí me gustaría nominar a mi amigo que hace mucho tiempo que no lo veo tommy alemania así que tommy cantamos un paso doblito yo que yo te escuche que no nos vemos nunca venga un besito